Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Aire con Arn. Hoy es lunes 29 de marzo de 2021, así iniciamos la semana, este es el último lunes del mes. Hoy, por supuesto, estaremos hablando un poquito acerca de las emociones dirigidas a las mujeres y que los hombres también, ¿no? Vamos a estar hablando de ambos, pero en este mes de marzo, como estuvimos dedicando todos nuestros programas a la mujer, entonces vamos a estar hablando un poquito acerca de las emociones y su relación con la mujer. Por ahí dicen, ¿no?, que las mujeres son más emotivas que los hombres, ya estaremos hablando un poquito acerca de esto y, por supuesto, de las emociones positivas o negativas que particularmente no las definiría de esa manera, ¿no? Ni positivas ni negativas, simplemente son emociones y que de seguro en cualquier momento de nuestras vidas tienen una función y un rol particular. Así que los llamo simplemente emociones. Emociones, sin embargo, por allí diferentes autores le tienen, bueno, definición como positivas y negativas, ¿ok? Hoy quiero saludar muy especialmente a toda mi gente maravillosa de los Estados Unidos que están allí en sintonía y al aire con Arly, como siempre, mil pero mil gracias, en Miami, que son ya las 12 del mediodía, al igual que aquí, 12 de un minuto marca el digital, como acá en Venezuela. Tenemos también en México, cuando son las 10, un minuto, todavía sigue siendo en México, en Houston. Y Lala son ya las 11, un minuto de la mañana, allí conectados al aire con Arly a través de Mundo Olímpico TV. Y quiero agradecer a todo ese equipo maravilloso de Mundo Olímpico TV, a Trifungía, que siempre está allí pendiente de nosotros para hacer posible el programa. Quiero, bueno, saludarme especialmente a una de mis hermanas que el día de hoy está de cumpleaños, bueno, mil pero mil bendiciones para ti, que sigas cumpliendo muchísimos, muchísimos años más. Feliz cumplevida, así le decimos, feliz cumplevida a Aurisay Álvarez, que está allí en sintonía del programa y que quiero, pues, enviarle un besototote y que sigas cumpliendo muchísimos, muchísimos años más, con bendiciones, con salud, que es muy importante. Y que bueno, disfrute su día al máximo. Por supuesto, también a todos los compañeros del día de hoy que están allí conectados, que están, bueno, al pendiente del programa. Les envío muchísimas, muchísimas bendiciones. Gracias por siempre estar ahí. Bueno, hoy voy a hablar un poquito acerca de las emociones, ¿no? Ustedes les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros, escribirnos, de pronto si tienen alguna duda, pueden escribirnos allí, en vivo, al programa, a través de un mensajito de texto. Y por supuesto que nosotros vamos a estar respondiendo cualquier tipo de dudas, cualquier tipo de pregunta que se presente. Mi querida Cris, como siempre, estará publicando, pues, estas dudas y estaremos respondiéndolas, ¿ok? Así que, bueno, si tienen alguna duda, pueden escribir desde ya. Hoy hablando acerca de las emociones, fíjense. En una oportunidad, acá en el programa, también hablamos un poquito acerca de las emociones y lo de la relación que tenía con la enfermedad. Sin embargo, en este momento, quise tocar las emociones, siendo las emociones, esa parte afectiva, ¿no? Que tenemos internamente. Esa parte que nosotros podemos manejar y que en algunas oportunidades, pues, no tenemos esa inteligencia emocional y no sabemos cómo gerenciar nuestras emociones. En primer lugar, quiero definir qué son las emociones. Es ese estado afectivo que experimentamos y que además tiene reacciones en nuestro organismo. Esos cambios bioquímicos, biológicos que se producen en nuestro organismo. Fíjense que muchas veces cuando experimentamos algún tipo de emoción, ¿no? Nos sudan las manos, cuando hablamos del amor, entonces estamos enamorados y vemos a esa persona especial, bien cerca, ¿no? Entonces comenzamos a sudar las manos. Incluso hay por allí, pues bueno, chistes en cuanto a esto, ¿no? Que las manos mojaditas y todo eso. Pero sí, es justamente porque cuando comenzamos a generar este tipo de emociones, que luego con el tiempo pueden irse gerenciando estas emociones, ¿no? De pronto cuando seguimos sintiendo amor por esta persona y con el tiempo ya no sudamos las manos, por ejemplo, pero sin embargo se producen otra serie de cambios biológicos en nuestro organismo, ¿no? Esos cambios orgánicos. Siempre van acompañados las emociones con cambios orgánicos, muy, muy, muy relacionados con nuestra parte biológica, que muchas personas dicen, no, pero eso solamente está en nuestra mente. Y cuidado, porque también cuando nosotros tenemos pensamientos, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una acción, una situación, un hecho que estemos viviendo, sino también pueden producirse esos pensamientos que nos producen emociones. Entonces cuando hablamos un poquito de la ansiedad y todo esto, o por el contrario, cuando estas emociones nos motivan. Y justamente de esto quiero hablarles, porque existen unas funciones determinadas de las emociones. Y estas se dividen en tres. La primera tenemos que es la adaptativa, la función adaptativa de la emoción. Porque cuando tenemos esa emoción y nos va a adaptar a una situación que, y esto nos va a permitir accionar ante esa situación que nos precede, ¿no? Entonces tenemos que el organismo se prepara para adecuarse a una acción que nos precede. Esa es la adaptativa, o sea, la emoción nos va a permitir adaptar entre una de sus funciones, ¿no? La segunda función está la motivacional, y es muy importante, y es de lo que hablábamos ahorita también en cuanto a los pensamientos, porque esta función de la emoción motivacional... A ver, ok, regresamos. Cuando nosotros, en la parte de la función de las emociones, está la motivacional, esta puede disminuir o aumentar nuestra motivación. Entonces mucha atención con esto, porque hay emociones que pueden generarnos ese aumento motivacional para nosotros poder alcanzar ese objetivo determinado, o nos puede disminuir, nos aumenta o nos disminuye, nos conecta, nos encamina a ese objetivo que nosotros estamos percibiendo, o simplemente nos aleja. Entonces está allí en lo que nosotros permitamos, o como nosotros gestionemos esa emoción para lograr ese objetivo que queremos, ¿no? Tenemos también la parte social, la función social de la emoción, que es más que ese componente predictivo que produce en las personas pueda intuir mínimamente cómo vamos a actuar, ¿ok? Entonces cuando nosotros tenemos a esta emoción, ¿verdad? Y entonces podemos intuir qué puede estar pensando el otro. Esa es la parte social, ¿no? Podemos prevenir incluso algún tipo de acción, si vemos a una persona que de pronto no tiene, de manera intuitiva, ¿no? No tiene quizás una buena acción para nosotros, o por el contrario, si tiene una acción positiva, entonces nosotros predecimos que puede estar sintiendo la otra persona, ¿verdad? Intuimos lo que está sintiendo la otra persona a través de nuestra emoción, ¿no? Esa es la parte social también que interfiere allí o está, es parte de la función de nuestras emociones. Esa es suma importancia. Ahora bien, nuestras emociones se dividen en positivas y negativas. Hay emociones positivas, según algunos autores, ¿verdad? Como les decía al comienzo, particularmente considero que solo son emociones. Todas las emociones están allí y tienen su razón de ser, tienen su función, están allí para cumplir un objetivo específico en nuestro ser, que nos permite evolucionar en algún momento, que nos permite aprender. Esas emociones que en algunas ocasiones se llaman negativas, pues estas emociones justamente están allí para hacernos crecer, para hacernos aprender y para evolucionar, ¿no? Y por supuesto, estar pendiente en lo que pudiera pasar siempre nos hace aprender. Entonces, bueno, vamos a definir en primer lugar lo que son las emociones positivas. Estas emociones que están relacionadas con los sentimientos y por lo general nos agradan, nos generan sentimientos agradables. Se entiende esta situación como beneficiosas y que mantienen un espacio, se mantienen en un espacio de tiempo corto, ¿ok? Lo que son las emociones positivas. En el caso de las emociones negativas, ¿verdad? Son emociones que hacen referencia a un conjunto de estímulos o sentimientos desagradables. Allí están este tipo de emociones y se consideran, consideran la situación que se presente como en una persona de recursos de afrontamiento. Es decir, la persona que está sintiendo este tipo de emociones negativas necesita una serie de reacciones para afrontar esta emoción, para superarla, para sacar el mejor provecho de esa emoción. Por eso es muy importante cuando nosotros definimos las emociones, ¿no? En algunas ocasiones se me han presentado casos en los que cuando pregunto qué sientes, qué emoción está sintiendo, muchas veces hay personas que no saben definir la emoción, no saben específicamente qué están sintiendo. Incluso nos puede pasar a nosotros mismos ya va. Es lo que estoy sintiendo realmente porque, como siempre digo, las emociones del ser humano son como una montaña rusa, ¿no? Van y vienen. Son muy altas, pueden ser quizás positivas, quizás negativas o como lo veamos, ¿no? Pueden ser que las altas sean las de mayor intensidad y que para algunas personas sean las personas sean las negativas, así como las que están, las que se mantienen pudiesen ser las positivas. Entonces, todo es dependiendo de cómo, cómo se ve el panorama. Cada quien tiene una manera de identificar sus emociones muy particular, ¿no? Entonces, esta montaña rusa, como yo le nombro, como yo le llamo, esta montaña rusa de emociones, ¿verdad? Durante, es así durante todo el día. Incluso podemos cambiar de emociones, bueno, una gran cantidad de veces durante el día. En una hora, por ejemplo, podemos hacer este cambio de emociones. Por acá nos escribe Heini López. Hola, hola. ¿Cómo puedo sanar mi ovario izquierdo como un chiste? Ok, en cuanto a las emociones que hablamos en, al principio, ¿no? En uno de los primeros programas de Al aire con Arly, hablamos acerca de las emociones y su relación con la enfermedad. Uno de los principales puntos para poder alcanzar algún tipo de sanación es hacer consciente de esta emoción, porque como les decía, muchas veces tenemos tantas emociones, esa montaña rusa de emociones, durante el día que no identificamos exactamente qué es lo que estamos sintiendo. Entonces, cuando eso no sucede, lo primero que tenemos que hacer es hacer, ok, un stop, un par. Vamos a parar un momento y vamos a ser consciente, vamos a hacer consciencia de esa emoción que tenemos. Porque muchas veces también podemos confundir las emociones. ¿Cómo es esto? Bueno, que de pronto estamos sintiendo, creemos que sentimos rabia, pero en realidad, en el fondo, lo que estamos sintiendo es tristeza, ¿no? Entonces tapamos una emoción con otra. O nos vamos, esta tristeza que estamos sintiendo, por ejemplo, en el caso de la tristeza, entonces nos vamos y comenzamos a tapar quizás esta rabia porque no la queremos hacer consciente y entonces comenzamos a transformar esta emoción en rabia. Pero realmente la base de esta emoción era la tristeza. Por eso es muy importante identificarlas, porque esto es justamente lo que nos genera ciertas enfermedades. Como hablábamos en otro de los programas, justamente cuando no identificamos la emoción y no gestionamos nuestras emociones, entonces generamos una serie de enfermedades. ¿Y cuál es la razón? Pues muy sencillo, porque las emociones están relacionadas con todo nuestro cuerpo, con nuestros órganos, con nuestro organismo. Y una de las maneras de comprobarla es que cuando pensamos o cuando sentimos algún tipo de emoción, inmediatamente existen cambios en nuestro organismo. Nos sudan las manos, por ejemplo, comenzamos a sudar también. De pronto el corazón se nos acelera, sentimos que el corazón se nos acelera o que nos falta el oxígeno, nos falta aire. Entonces estos son uno de los cambios que se producen en nuestro organismo por las emociones. Entonces fíjense, si todos estos cambios se producen en nuestro organismo, justamente es la manera de comprobar que si hay una relación emoción o emoción-pensamiento con cada uno de nuestros órganos, y esto quiere decir que tiene relación con nuestra salud. Ahora bien, ¿cuáles son estas emociones? Existen, hay algunos autores que nos hablan de cinco o seis emociones básicas, como es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y la felicidad, ¿no? O el amor. Sin embargo, de estas emociones existen una gran cantidad de emociones, ¿no? Algunos autores hablan de estas emociones como base, de estas emociones que les acabo de nombrar, que pudieran ser la base, ¿no? De las emociones. Sin embargo, cada una existe una gran cantidad y posiblemente puedan derivarse de estas cinco o seis emociones que les nombré, por eso es que se habla de las cinco o seis emociones básicas. Sin embargo, vamos a hablar de unas que otras adicionales que les tengo por acá para comprender un poquito, porque si no sabemos identificar las emociones o no sabemos cuáles son específicamente las emociones, entonces no vamos a poder identificarlas, no vamos a saber exactamente qué es lo que estamos sintiendo, que es justamente uno de los recursos o técnicas gestálticas de las cuales quiero hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, ¿cuál sería una de esas emociones? La felicidad en cuanto a las positivas, ¿no? Esa sensación absoluta de satisfacción, esa es la felicidad. Cuando nos sentimos satisfecho, cuando estamos plenos, cuando realizamos algún tipo de actividad y decimos estoy satisfecha o satisfecho, allí existe felicidad. Les recuerdo que las emociones dispositivas, como las definíamos, tienen un tiempo corto de duración, ¿ok? Entonces, también eso es importante definirlo o tenerlo presente. El afecto, sentir amor por alguien o algo, ese afecto, ese sentimiento bonito hacia el otro, hacia la otra persona. Entonces, allí hablamos de afecto. Está la afectación muy importante, sobre todo para aquellos pacientes diagnosticados con algún tipo de enfermedad o aquellas personas en las que han atravesado por un evento traumático, independientemente sea en particular o sea de un ser querido muy cercano. Entonces, este proceso de adaptación, es decir, de aceptar lo que está sucediendo. Entonces, a esto le llamamos esa disponibilidad para probar una situación concreta, ¿no? Sucede mucho en casos, como les dije, de diagnósticos importantes. También sucede cuando se producen situaciones de desprendimiento, de alejamiento o de muerte con familiares muy cercanos o personas queridas. Entonces, ese proceso de adaptación es de suma importancia. Saber si efectivamente estoy aceptando la situación. Porque muchas veces decimos sí, sí, pero en realidad esa aceptación ante un hecho, entonces puede también confundirse. Ojo con eso porque sucede mucho en terapia. A ver, tenemos el agradecimiento que para algunas personas no se les toma mucha atención, no se les presta mucha atención. Sin embargo, el agradecimiento es de suma importancia. Es este sentimiento de estima hacia alguien que ha hecho algo por nosotros y surge este sentimiento que en algunas oportunidades quiere devolverse, ¿no? El agradecimiento, el estar en pro de ese alguien que nos ha tenido la mano en alguna oportunidad y no necesariamente tiene que ser con algo material, sino también esa parte, esa palabra, ese consejo, esa motivación que de pronto pudo tener esa persona en ese momento determinado, ¿no? También se habla del agradecimiento espiritual, ¿no? Que muchas personas también cuentan con eso y es de suma importancia en las emociones, ¿no? Tenemos la alegría, ese sentimiento que se manifiesta a partir de un buen estado de ánimo, que es parte también de la satisfacción que va acompañada de una sonrisa, de la risa, eso es parte de la alegría, ¿no? Por lo general siempre habrá ese factor físico donde nosotros expresamos esas emociones. Pueden ser, como se le llama, a las emociones negativas o emociones positivas, ¿no? El amor, muy, muy importante, ese sentimiento de afecto hacia alguien o algo que nos acerca a la felicidad. Fíjense que están relacionadas, ¿no? Por eso se habla de las emociones positivas básicas y las emociones negativas básicas porque muchas de ellas generan otras de las emociones, ¿ok? El bienestar es ese estado en el que la persona se encuentra en equilibrio y el funcionamiento de su vida somática y psíquica. O sea, están en equilibrio ambos estados, tanto la psíquica como la somática, como la física, física y psíquica. Ok, y tenemos también en la parte de las emociones negativas, ¿verdad? Que son aquellas que no nos generan satisfacción y tenemos entre una de ellas la culpa. Se da muchísimo que muchas veces dejamos, como quien dice, tapar la culpa con otras emociones. Entonces, identificar la culpa es sumamente importante, ¿no? Para poder gestionarla. Recuerden que una vez que nosotros identifiquemos las emociones, podemos gestionarlas. Entonces, tenemos la culpa, ese sentimiento de responsabilidad sobre un suceso o acción de carácter negativo. Nos hacemos culpables de algún tipo de situación que haya sucedido negativamente, ¿no? Entonces, es importante identificarlo. Tenemos el asco. El asco es una de las emociones negativas y es esa sensación de desagrado relacionada a algo o alguien. Atención con esto, que produce rechazo. Algo o alguien que nos produce asco, rechazo. Esa sensación desagradable que nos hace incluso acelerar el corazón, nos hace sudar. Entonces, muchas veces cuando no identificamos por completo el asco, puede generarse o transformarse en rabia. Entonces, es importante saber cuál es la emoción principal, ¿no? Tenemos el miedo, esa angustia debido a la perfección del peligro. Sin embargo, el miedo en muchas ocasiones, o bueno, en la gran mayoría de las emociones negativas, como se le llama. El miedo, el asco y todo ese tipo de emociones nos permiten estar alerta, accionar, como siempre les digo, como les estaba diciendo y siempre les digo, que esto nos permite aprender, evolucionar. Entonces, imagínense que de pronto sintamos miedo en algún lugar, por algún tipo de sonido, por ejemplo, y resulta que era que algo iba a caerse. Entonces, el miedo nos permite estar alerta y accionar ante una determinada situación o circunstancia, ¿no? Tenemos también la frustración, es la imposibilidad de complacer una meta y deseo. Y eso también genera una gran cantidad de emociones y trastornos. Entonces, identificar la frustración es de suma importancia, saber qué es lo que sucede con nosotros. A veces parte de la frustración genera esas acciones de envidia, de egoísmo y otra serie de acciones en el ser humano. Entonces, es importante identificar la frustración, lo que está por debajo. Muchas veces la frustración también genera rabia, ira. Entonces, vamos a identificar específicamente qué es lo que sentimos para poder gestionarlo, ¿no? Tenemos la tristeza, esa sensación de dolor emocional causado por un factor desencadenante y que conlleva pensamientos con un tono pesimista. Por lo general, hay vulnerabilidad y tendencia al llanto. Una persona que esté llorando y atención con esto, porque puede producir en personas, cuando están en este tipo de situaciones, pueden producir depresión. Y entonces, las personas que están alrededor y notan a esta persona con estas características, es de suma importancia identificarla, incluso ir a terapia con un profesional, ¿no? Tenemos la ira, una emoción primaria que indica un enfado muy grande contra una persona o situación, ¿no? La ira, la rabia también, que muchas veces se mezcla con el asco. Y, bueno, toda esta serie de emociones que, como les digo, es una montaña rusa, sí hay que saber identificarlo. Por último, porque ya estamos finalizando, por supuesto que el programa queda allí guindado y grabado a través de la plataforma de Mundo Olímpico TV y en al aire con Arly, tanto en Instagram como en Facebook y, por supuesto, también en 5arly88. Ustedes pueden seguirlo. Pero antes de finalizar, quiero darles esta recomendación acerca de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la manera o la capacidad de percibir, observar, entender y manejar las emociones. Es la manera en que nosotros mismos podemos, y los demás también, por supuesto, podemos gestionar las emociones, podemos reconocer las emociones. Una vez que nosotros podamos reconocer las emociones, podemos sanar, porque sabemos qué es lo que está allí. Y una de las mejores terapias que hay en cristal es la identificación de las emociones, ¿no? Entonces, cuando nos sintamos que no sabemos qué hacer, que en realidad no sabemos qué es lo que estamos sintiendo, vamos a hacer una pausa, vamos a parar, vamos a respirar, ¿verdad? A conectarnos con nosotros, con esa respiración consciente, abdominal, intercostal, y vamos a identificar la emoción. Una vez que la identifiquemos, le vamos a dar color, le vamos a dar sabor, le vamos a dar sonido, vamos a presentarnos a qué huele esa emoción, en qué forma tiene esa emoción, dónde la sentimos, en qué parte de nuestro cuerpo. Vamos a tocarla, esa emoción, en cualquier lugar que nosotros sintamos esa emoción, ¿verdad? Y vamos a dar color, forma. Y una vez que tengamos identificada la emoción con textura, color, forma, olor, sonido, todo, donde la ubiquemos, donde la sintamos, allí, una vez que ya la tengamos identificada, entonces comenzamos a soltarla, a dejarla fluir, a transformarla en esa emoción que queremos sentir realmente. Es decir, si lo que sentimos es tristeza, entonces transformamos la emoción en alegría, por ejemplo. Si identificamos y decimos, no quiero sentir más la tristeza, en realidad quiero transformarla en alegría, entonces, o felicidad, o en amor, entonces comenzamos con ese trabajo interno, identificando a esa emoción, y luego transformándola en esa emoción que realmente queremos sentir, ¿ok? Bueno, hemos llegado al final, hay gente maravillosa de Mundo Olímpico TV, de toda Latinoamérica, que están allí conectadas a Al Aire con Arly, mil pero mil gracias a todo el equipo de producción de Mundo Olímpico TV, será hasta el próximo lunes, cuando nuevamente estaremos acá en Al Aire con Arly, y se me cuidan mucho. Chao, chao. Chao. Chao.